Música Creo que la Esfinge es de las paredes más cercanas al país Está rodeada de nevado, o sea, paisajísticamente también está hermosa Entonces es un buen reto como para iniciarse en la gran pared Yo no he estado mucho en grandes paredes, iba a ser la primera vez que escalaba en tradicional Y claro, el rato que llegas a la pared realmente te das cuenta de la dimensión que es Música Música La fuerza física no es lo más importante, es la fuerza psicológica Música 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 Unos 17 años que somos amigas Y siempre he tenido en la cabeza de encontrar una amiga con la que pueda escalar Porque siempre son amigos, ¿no? Y le propuse, dije, vamos, vamos a la Esfinge Música Música Yo llevo ya 15 años escalando y el otro día pensaba que creo que nunca he parado de escalar Siempre, siempre mi vida ha estado en torno, ha girado en torno a eso Música Música Claro, yo no he estado mucho en grandes paredes, creo que iba a ser la primera vez que escalaba en tradicional Música Música Bueno, cambiaron los planes, pero ahorita la idea es, mañana despertarnos tempranito Y empezar a escalar apenas, apenas peguen los rayos del sol para no tener tanto frío en la pared Escalar uno a uno y la idea es terminar mañana Música Música Pero aparte, claro, yo sentía que chuta, para poder estar, tratar de igualar el nivel de la marga O sea que chuta, es un poco imposible, pero tratar de estar al menos al nivel físico No quedarme tan atrás Entrenando la mañana, entrenando al mediodía, entrenando la tarde Entonces se acumuló Y un mes antes llegaron las lesiones Y sí, dos semanas antes del viaje No podía caminar en cama, sin poder moverme Música Música Es que esto, armamos los dos, yo voy a ir, aunque sea llego a Perú Le veo la pared y digo, ya, no mismo puedo, no mismo puedo Pero voy a darle hasta, hasta donde se pueda Música Llegando, armando campamento Y listo para un cafecito Ay, bueno, siempre he tenido un poco de problemas en la espalda Ernias, la asiática No le conté mucho a la marga porque dije, me voy a ir hasta donde pueda Y por qué no le avisaste tu compañera Y yo no sabía nada, no le cuenta su mamá Otra vez a la derecha todo Y luego Y luego yo no sé, de ahí creo que es todo recto Como, ves que, o sea, de ahí no creo que te hice tan a la derecha La diferencia es que antes iba con personas a las que prácticamente les daba la responsabilidad de la escalada Decía, bueno, yo me dejo guiar, yo voy y escalo y ya Y ahora era como emociones muy diferentes porque antes venía y veía la roca y decía Si no entendía por dónde iba la vía, daba lo mismo, ¿no? Ahorita era, uy, no tengo que tenerle lo más claro posible O sea, de ahí no creo que te hice tan a la derecha, sino todo como recto Y sales, después ves que, ay, ya no me acuerdo Teníamos planeado escalar un día hasta la repisa, bajar Y al día siguiente escalar ya lo que podamos, pues toda la pared, si es que era posible Dije, no, ya, intentemos darle todo de uno Porque bajar y al día siguiente volver a intentar, quizás la espalda ya, no sé, se ponga mal Comenzamos justo creo a las 6 de la mañana cuando todavía estaba fría la roca Y no daba muchas ganas de escalar, pero, pero ya era lo que teníamos que hacer Entonces a las 6 de la mañana empezamos a escalar, fue buena hora Estamos listas, perdi Vas avisando cómo vas Los primeros largos yo me sentí súper bien, pensé que iba a estar con los nervios y todo Pero me sentí súper bien, la idea era darle 3 o 4 largos simultáneos Porque son, es una escalada que comienza, bueno es bastante fácil Entonces lo más que podíamos de la vía intentábamos darle en simultáneo No te caerás La persona que va de primera no llega a una estación, no se ancla para poder asegurar a la persona que va de segunda Sino que vamos subiendo al mismo tiempo Venga, venga, tranquila En el simultáneo la cosa es que no es lo más seguro que puedes hacer Porque son dos personas escalando al mismo tiempo con seguros en medio Las últimas veces yo casi no pensaba mucho así en los peligros o en lo que pueda pasar realmente Pero ya a esa altura, ya empezaron los calambres, como que ya el cansancio, la respiración Un rato, chuta, casi me vuelo Y marga, marga, me voy a volar Y ella así como que no te puedes volar ahorita, no te puedes volar, es imposible Y yo, pero apúrate con el calambre ahí Entonces sí, hubo un rato el que ya dijimos O sea, en realidad yo le dije, marga Yo creo que vamos a ir hasta más rápido, más segura Si es que yo sé que vos me estás asegurando Desde algún lugar seguro Ya en simultáneo vimos que estaba bastante complicado Y más que nada peligroso Solamente pasaba por los lugares y decía ¿Cómo diablos hizo esto la marga? O sea, está loca ¡Ah, está ahí, me pegué! Y yo ahí, de segunda, disfrutando Entonces dije, no, esto es lo máximo Para mí eso era lo máximo O sea, imagínate poder escalar 700 metros O sea, 14 horas Estás solo escalando, sin preocuparte Me voy a caer, Dios mío, qué miedo Me voy a volar Esa capacidad de resolver lo que se te pone en el camino Eso es lo que tienes que aprender Para irte a la gran pared en realidad No, sí, sí, sí Te vas como a la derecha Y parece que no Ahorita no se ve, pero sí, sí hay Venga, venga, venga Tuvimos la suerte de que se armó un grupo chévere Yo creo que eso fue uno de los mejores regalos O sea, tenerles a ellos dos filmándonos Y, no sé, a mí me llenó mucho eso de De que la idea de venir acá Haya traído a tanta gente que quiero tanto Al mismo lugar Y yo le dije a Lani, ¿sabes? Si es que tipo 12 y media Estamos en la repisa de las flores Tenemos todavía un montón de horas Para llegar con luz Porque lo que yo quería era llegar con luz a la cumbre Ya, se supone que vienen los largos más fáciles Casi, casi que trepaderos Y vamos a hacer otra vez simultáneo Para ir más rápido Entonces, después de la repisa Empezaron los largos Que nosotros ya no nos esperamos Que sean duros, ¿no? Entonces, eso le pensamos Y, bueno, la realidad fue distinta Nos costó hasta los últimos 5 metros de la vía Y ahí fue cuando todo se complicó un poco O sea, nos perdimos Estuvimos como una hora perdidas En una zona que la amarga escaló Tuvo que desescalar E irse por otro lado Ahí perdimos un montón de tiempo Y más que nada la desesperación Se supone que ya vienen los largos fáciles O sea, y esto no está para nada fácil O sea, de las pocas cosas que más me acuerdo Porque sí tengo Hay muchos bloqueos ahí de 14 horas de escalada Pero que en realidad te acuerdas así Poquísimo, poquísimo O sea, amarga, estás segura que es por aquí Y también ya lo que quieres a veces Es un poco de respuestas Que tampoco hay La niña seguía bien cansada Y yo seguía diciéndole No, de aquí es trepadero De aquí es trepadero Y cada vez se ponía menos trepadero Y claro, yo solo decía No, o sea, esto no puede ser Porque se supone que son quintos Se supone que son trepaderos Se supone que los últimos largos Ya son lo más fácil Y claro, son cumbres falsas Que vos se supone que ya Ves que tal vez ya estás llegando Y sales y nada O sea, no llegas y no llegas y no llegas O sea, las dos somos las responsables De lo que hagamos Y de aquí Cualquier error O cualquier situación Las dos tenemos que saber Cómo salir de eso Venga, peli, no falta nada Venga, venga Yo sentí que estaba como En la mayoría de la escalada Era la que sostenía Ya, espérame un segundo Y en un momento que llegamos a la reunión Fue así como Anissa, ya no nos falta nada O sea, nos falta 50 metros Ya escalamos 650 No nos falta nada Sí, vamos a llegar Eso yo le decía Pero obviamente En mi cabeza yo pensé Ay, no, ya no sé si llegamos Ay, 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 ay No, mis zapatos No, mis zapatos No, mis zapatos Venga, cuatro pasos más Terex, terex, terex Ya, estás aquí No puedo No puedo No puedo más Bien, peli, peli Seria Lo logramos Contra todo pronóstico Ay, eres la más Ay, bien, peli, bien Lanissa es una guerrera O sea, desde siempre Yo ya sabía eso Para meterme en esto con ella O sea, era porque yo sabía Que es una guerrera, ¿no? Ay, voy a vomitar Aquí sí, finalmente Ay, gracias a ti Nunca más vuelvo a hacer Porque es una idea tuya ¿Por qué? El hecho de compartir algo Con una amiga Creo que es lo más lindo O sea, es algo que te vas a llevar Para siempre Gracias, gracias a ti Gracias, gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias!